El trabajo ha estado fluyendo bastante bien, se están logrando muchos acuerdos, se está coordinando mucho con los directores y los coordinadores que integran esta administración y también trabajando mucho muy cerca con la sociedad. Podemos ver que el presidente ha trabajado mucho de cerca con la gente, podemos ver que pasan las horas, pasan las horas y sigue atendiendo gente. Claro que sí, una de las principales prioridades de nuestro presidente, precisamente como lo dijo en el proceso electoral pasado, fue precisamente el trabajar muy cerca con la gente, escuchar todas las voces de los sectores sociales y precisamente conciliar y coordinarse con ellos para poder sacar adelante una administración eficaz. El día de hoy también hubo un acercamiento por parte de Antorcha Campesina aquí a la presidencia. Exactamente, no es el primer acercamiento que hemos tenido con ellos, este ya es el tercer acercamiento y afortunadamente se está haciendo un trabajo de gestión en coordinación con ellos y sobre todo también dejando muy en claro que todas las voces de los sectores sociales y la prioridad de las obras que en un momento dado se pretenden hacer a lo largo del municipio, precisamente serán cerca de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!